Terelu Campos y Pipi Estrada supieron, tantos años atrás, ser pareja y, por estos días, comparten tareas en Sálvame. Las cosas entre ellos, sin embargo, distan de ser favorables. Los rencores del pasado suelen aflorar y así volvió a suceder cuando, sin vacilar ni por un segundo, el periodista deportivo arremetió sin filtros contra la hija de María Teresa Campos. Incuyó en la crítica a toda la familia de la televisiva. En los últimos días, Terelu Campos dejó entrever que Pipi Estrada no sería más que un buscafama. Según se conoció, la presentadora comprendería que el comunicador siempre ha querido ser reconocido, cueste lo que cueste. Estas apreciaciones, claro, no gustaron a su exnovio. Sin embargo, al cruzarse con la famosa en los pasillos de Telecinco, optó por no dirigirle la palabra en lugar de comenzar a discutir. La hermana de Carmen Borrego, por eso, lo tachó de cobarde. Cobarde no soy, pero venía un pelotón que venía de cara dirigido por Terelu y no quise que se produjese en el pasillo una. Situación desagradable e incómoda y por eso me fui a maquillaje, explicó este miércoles el tertuliano desde Sálvame, tal y como consigna el español. Acto seguido, dejó constancia de que, en caso de buscar fama, jamás lo haría colgándose de Terelu Campos. Si quiero el conflicto busco el conflicto por otro lado, lanzó y sumó. Los que van de coherentes son a veces lo más incoherentes, si dices de esta persona no hablo, no hablas, pero cuando puedes me das un saska. En ese marco, Pipi Estrada añadió a Borrego y Alejandra Rubio a sus críticas. Considera que, junto a Terelu Campos, conforman un clan que siempre juega con la carta marcada. Ellas no juegan limpio, continuó, muy enfadado. Para cerrar, aseguró que Terelu Campos ya ha faltado a la verdad en otra ocasión, y de este modo, consideró que no habría de creerle respecto a lo que dice, dijo o dirá acerca de él.